El hotel Live Aqua se encuentra en Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur. El hotel se encuentra a 600 metros de la playa Barco Varado y ofrece alojamiento con alberca al aire libre, estacionamiento privado gratuito, centro de fitness y jardín. El hotel ofrece conexión wifi gratuita, servicio de habitaciones y recepción las 24 horas. El hotel Live Aqua cuenta con terraza, vistas al mar, restaurant y bar. Todas las habitaciones del hotel están equipadas con aire acondicionado, zona de estar, televisión de pantalla plana por cable, cocina, zona de comedor, caja fuerte y baño privado con ducha, así como artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Las habitaciones de Live Aqua incluyen ropa de cama y toallas. Los huéspedes del hotel Live Aqua podrán disfrutar de actividades en Cabo San Lucas, como el snorkel. El hotel se encuentra a 2 kilómetros de la playa del Gran Fiesta Americana Los Cabos y a 200 metros del campo de golf Cabo del Sol. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, ubicado a 34 kilómetros del hotel. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar alberca al aire libre, habitaciones para no fumadores, spa, gimnasio, estacionamiento y conexión wifi gratuita, tetera y cafetera en todas las habitaciones, bar y una zona privada de playa. El hotel Live Aqua sí acepta mascotas, pero deberás pagar un costo adicional. Las playas cercanas al hotel que te recomendamos visitar son la playa Barco Varado, la playa Santa María, la playa Las Viudas y playa El Chileno. En resumen, el hotel Live Aqua es un hotel de 5 estrellas, que destaca por sus gigantes terrazas, en donde podrás disfrutar de una maravillosa vista al mar, la comida que aquí sirven es deliciosa y el trato por parte de su personal es maravilloso. Los precios por dos noches en el hotel Live Aqua van desde los $14,600 pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!